Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos. Soy Olga Villarreal de La Lunada y hoy los invito a que hagamos una deliciosa preparación. Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos unos chorizos de quinoa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 1 taza y media de arroz integral cocinado. 1 taza de sagú. 1 taza de quinoa cocinada. 1 taza de zanahoria rallada. 3 cucharadas de cebolla picada finamente. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cuarto de cucharadita de romero molido. 1 cuarto de cucharadita de tomillo. 1 cucharadita de páprica. Sal y pimienta al gusto. 1 cucharada de remolacha rallada. 1 cucharada de aceite. Y agua en cantidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer es empezar a procesar todos los ingredientes. Vamos a comenzar con el arroz. Buscamos es hacer una masita para que podamos armar los choricitos. Vamos agregando aquí lo procesado, lo más grande y después vamos a amasar. Le agrego la quinoa. Recordemos que la quinoa la vamos a lavar muy bien y luego la vamos a cocinar una porción de quinoa por dos de agua. Aproximadamente por unos 15 minutos. Y ahí ya nos queda lista para hacer las preparaciones que ustedes quieran. Bueno, seguimos poniendo aquí. Ahora vamos a procesar un poquito de zanahoria, zanahoria, cebolla y la remolacha. La remolacha nos va a dar un colorcito rojito. No se la vamos a poner toda porque es demasiada. Aquí había más de lo que dice en la receta. Vamos a poner la cebolla. Todo para darle sabor a estos ricos chorizos. Ahora vamos a ponerle sal. Ahora rectificamos la sal, la páprica que también nos ayuda a darle color. Y un poquito de pimienta. Aquí le voy a poner un poquitico de agua. Para procesar. Bueno, voy a ir agregando esto acá. Y les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. También nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y ahí van a encontrar información del libro que lanzamos hace poco de comida vegetariana. Se llama Libro de Recetas Vegetarianas de la Luna. Nos pueden llamar o preguntar en qué sitios del país se encuentran. Para que ustedes adquieran el libro y tengan más opciones de la comida vegetariana. Y también nos pueden encontrar en YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel para que vean esta receta y todas las otras recetas que hemos hecho para el canal. Bueno, miren cómo da el color. Ahora le voy a ir agregando el sagú y vamos amasando. Y él es el que nos va a ayudar a dar la consistencia para hacer estos choricitos. Esta receta me la han pedido muchas personas que nos escriben o que nos llaman. Que cómo se hacen los chorizos. Entonces aquí lo que les cuento es que la quinoa la pueden cambiar por otro tipo de leguminosa. O de cereal y ya les queda lista la masa para que hagan choricitos de lentejas, de garbanzos, de fríjol, de avena. Bueno, le pueden poner varios ingredientes para que vayan sacando diferentes preparaciones. Cuando ya tenemos así bien amasadito, que ya nos da consistencia, que podemos armar, porque si no la pueden armar va a ser muy difícil. Después se les van a desbaratar cuando los tengan en la sartén. Y el color esté parejo, entonces ahí ya podemos empezar a armarlas en el papel como les voy a enseñar. Bueno, entonces vamos a tomar un papel vinipel, un pedacito de papel. Así, y vamos a, aquí depende del tamaño que ustedes quieran del choricito. Entonces digamos que vamos a hacer unos choricitos no muy grandes. Los vamos a enrollar en el vinipel. Y les vamos a hacer la forma del chorizo, así. Y si no tiene mucha consistencia la masa, los llevan a la nevera. Y los dejan ahí una hora, dos horas, para que la masa tenga la consistencia. Esta masita está bien de consistencia, entonces vamos a mirar cómo nos queda de una vez la formita. Entonces ahí los vamos a ir poniendo directamente aquí en la sartén para que se vayan dorando. Porque aquí todo está cocinado, el arroz, está cocinada la quinoa. Entonces aquí solamente necesitamos darle un poquito de doradito y ya. Vamos a hacer otro, un poquito más grande. Entonces cogen más, más masa. Y lo que tienen que hacer es apretarla. Ahora, apretarla bien aquí en el papel. Este es uno que quedó más gordito. La apretan. Recuerden que si no está bien durito, o le agregan más harina, o lo llevan a la nevera. Y nos queda un choricito gordito. Entonces ahora sí voy a poner aquí un poquito de aceite y los voy poniendo acá. Vamos a hacer uno más largo. Entonces lo importante es que lo apreten bien con la... con el papel y que tengan suficiente, suficiente papel para enrollarlo bien. Que lo puedan manejar, que puedan manejar el papel. Porque si no, se les van a desbaratar. Miren, este es otro. Otro molde del choricito más grandecito. Así pueden hacer todas las formas que ustedes quieran. No solo chorizos, sino salchichas. Si hacemos una salchicha, entonces cogen más poquita. Y la van a estirar más. Que quede más delgadita. Y hacen... Pueden hacer una salchichita así pequeña. O una salchichita tipo perro. O un choricito cóctel. Bueno, tantas formas que pueden hacer. Entonces, mientras yo sigo acá. Yo los invito a que nos visiten en la lunada. Aquí van a conseguir muchos ingredientes que necesitan para hacer... Para hacer las preparaciones. Aquí está la quinoa. Aquí tenemos... Tenemos todos los ingredientes de tofu, de proteínas, todo lo que usamos. Aquí consiguen el libro. Aquí les damos información de las... De los cursos. Entonces, ojalá nos visiten. Gracias a las personas que han venido. Y que nos han... Nos han acompañado en estos años aquí en la lunada. Recuerden también, nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Yo me voy a quedar aquí, terminando esta masita. Y ya les muestro cómo quedaron nuestros choricitos. Y ya están listos los choricitos. Ya les apagué. Entonces, ahora vamos a ponerlos acá para que los vean. Muy ricos. Estos los pueden hacer con pan. Los pueden hacer... Comer así. Ponerlos así. Así nada más en la... En el almuerzo como proteína. Acompañados de una ensalada. De un arroz. Y les quedan súper, súper ricos. Entonces, anímense a hacerlos. Envíenme sus fotos. Qué rico que me manden unos choricitos de lentejas o de garbanzos. Y que tengan como base esta receta que les di el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en la lunada. Y adquirir el libro de las recetas vegetarianas de la lunada. Y además venir a acompañarnos en los cursos presenciales. O hacer los cursos virtuales. Gracias también por vernos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Bendiciones. Me encantó estar con ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!